¿Qué es la inseguridad ciudadana? ¿Qué es la inseguridad ciudadana? No era una cara habitual que se veía ahí diario. Le digo, mamita, buenas tardes, disculpen, el señor viene con ustedes y todas niegan, ¿no? Mueven la cabeza, me ignoran. Entonces yo le pregunto, señor, disculpe, buenas tardes, viene a recoger a alguien, viene por alguien, de parte de quien está viniendo. Y me dice, ah, sí, 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 acercándose más al portón, saca un arma de la cintura y dice, por ahí viene todos sus niños, por favor, denme todo lo que tienen, denme sus celulares. Entonces yo lo que hice fue quedarme perpleja por la situación, porque adentro teníamos más niños afuera. ¿Cuántos niños había en promedio dentro del niño? Dentro de la institución habían como 20 niños, aparte de algunas mamitas que habían ingresado a conversar con algunas profesoras. Y afuera también habían aproximado de 15 mamás con sus niños respectivamente. ¿Cómo tú reaccionas ante esto? ¿Qué es lo primero que haces? Yo lo primero que hago es buscar en mis bolsillos, saber qué tengo para poder darle. Y recuerdo que el celular lo tenía en el aula y no podía darle nada, no tenía nada que darle. Entonces los papitos que vinieron a pagar su pensión estiraban su billete para otorgarle al ratero. Las mamás buscaban en sus carteras los celulares para darle al señor, pues no, que estaba asaltando. Y bueno, sucede que una mamita no tenía nada en ese momento en su cartera. Entonces el delincuente remete en contra de su hija, queriéndosela, diciendo con palabras oeces que le iba a disparar y todo eso, si no le daban nada. Entonces las mamás ahí es cuando reaccionan. Entonces el delincuente estaba amenazando a la señora porque no tenía nada que darle. Exacto, fue la niña. Como la señora no tenía nada que darle, se fue contra la niña. Y la niña queriéndose... César, ¿esto quiere decir que el asalto ha ocurrido cuando estaban los niños ahí? ¿Esto ha ocurrido con niños al frente? Sí, en efecto, Nicolás. Ha sido exactamente cuando es el horario de salida de los niños de este nido, cuando los padres de familia han estado afuera esperando que sus hijos puedan salir para llevarlos a sus casas. Es en ese momento que este delincuente, compañero de sus dos cómplices, ha aprovechado y ha, en todo caso, hecho. Pero vamos a esperar que termine la señorita porque lo más increíble de todo es que ella, en un acto de valor, intenta cerrar la puerta para que el delincuente no pueda ingresar porque el delincuente quería ingresar. ¿Y qué es lo que sucede? Yo llego a cerrar la puerta viendo a una de las pequeñas que quería salir y todo el caos. Entonces, para ver a mis niños también, y el delincuente empieza a forcejear porque tenemos una rejita que es la doble seguridad del portón. Empieza a forcejear, las profesoras nos asustamos, metimos a todos los niños, tratamos de esconderlos y empieza a hacer tres disparos al aire. ¿Él como sea ha querido ingresar? Sí, empieza a tirar piedras, empieza a hacer escándalo delante de todos los papitos, ¿no? De los que estaban afuera y todo. Y nosotros lo que hemos hecho es llamar al policía, llamar al 105, llamar a distintos medios para poder comunicarnos que traigan a los policías, pues no. Entonces, llegan, de pronto llega el serenazgo a los 15 minutos, así llega el serenazgo, y después de ello es que ellos se van. Ya nosotros al oír la serena el serenazgo, al oír la serena el patrullero, es que ellos se van. Y nosotros recién abrimos la puerta, las mamás desesperadas, las que estaban afuera, las que habían robado también seguían allí y ingresaron. Las mamás que estaban viniendo en camino a Recojas Unidos también, decimos que necesitan. Correcto. Ahora, dime, después de esto, ¿han realizado la denuncia? ¿Quiénes han realizado la denuncia en la Comisaría de Progreso? Sí, justamente hemos ido a la Comisaría a realizar la denuncia, tenemos la copia de la denuncia, que se nos han otorgado, y ya luego para ir a tomar acciones en la municipalidad, ¿no? Porque lo más increíble de todo es que nos dicen que solo Caraballo cuenta con cuatro patrulleros en todo el distrito. Entonces, a mí realmente me indigna, porque Caraballo es un distrito grande, somos un colegio, y me parece increíble que haya solamente cuatro patrulleros en todo el distrito de Caraballo y no se abastezcan. Entonces, tampoco la culpa no es netamente de cada uno de los policías, porque como yo pienso y les digo a las mamitas, ¿no? Cada policía nos va a comprar un carro, un patrullero y venir a chequear toda la zona. Es también de la municipalidad, es de parte del ministerio, es también de la comisaría de que se mueva toda la gente. Entonces, yo lo que insto y lo que pido es eso, ¿no? Más seguridad, más que nada para nuestros niños, porque nosotros somos personas adultas y como sea podemos entregar, dar todo lo que tengamos. Pero más que nada, los niñitos que están traumados, no quieren venir al colegio, tenemos poca cantidad de niños asistiendo. Muchísimas gracias, Nicolás. Solo un detalle para finalizar, ya a partir del día de hoy, justo acabamos de llegar y hay un motorizado ya vigilando el colegio. Sin embargo, esto ha podido evitarse si, como indica la profesora, hubiera una seguridad de forma articulada, como ella invoca a parte de la municipalidad, a la policía e incluso todos los vecinos. Vamos contigo. Muchas gracias, es increíble esta historia. Gracias.